rompiendo los huevos, ah no puedo agregar nada, no pasa nada, ya lo tenemos no vamos a ganar igual, me vale pindonga, ya lo sé, ya lo sé ya lo sé tenemos que ganar esta guerra si o si, si queremos salir a flote están sacando ejércitos de hasta donde no pueden esto lo tenemos ganado, esto no lo sé esperemos que no se ponga nadie en su lugar esto lo tenemos bien, ok qué es esto, bungala ok a ver, vamos a guerra con guerra papá, porque no terminamos más ok, ya las armas estamos en secesión de pago yo lo sé se reivindica norte de camerún, lo lamento mucho esto me da igual, a las armas era porque dos guerras con Teguelche, acá se están levantando por acá, no? ok, me vale pindonga primero ganemos esta guerra rápido tenemos un 89 y un 90 y pico, o sea, lo vamos a ganar muy rápido si ganamos rápido esto, después es ir limpiando todos los demás lugares, no se preocupen que lo hacemos rápido rapidongo, rapidongo, no se preocupen que va a salir bien esta guerra estamos en secesión de pago, pero obviamente porque no tenemos ninguna fábrica andando no se preocupen, va a salir bien, va a salir bien crean en mí, crean en Krapa Gamer, vamos, vamos, vamos estamos en un 89, avanzando lo loco un 100% avanzando lo loco vamos, vamos, vamos esto tiene que salir rapidísimo y tenemos que tratar de que no se mueran tantos pero si se mueren, se mueren, vamos mirá la cantidad de ejército que mandó y no pueden, eh puta, aguardando partida ay, 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 ¿qué hacemos? ¿media horita más? o andale, damos media horita más damos media horita más nuevo capitulito ok, ¿qué dice esto? que no, que no eh, que no, Perú, Bolivia, me cago en todo ¿no ves que tengo un problemón acá? ¿no lo ves, no? ok terminemos la guerra acá, que es la principal y después nos vamos para el otro lado ok dale, 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 hace mierda eso vamos, 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 vamos vamos, vamos 42 está difícil, eh derecho de colonización 31 che, está difícil, acá se la se están aguantando, eh 120 que se están muriendo 90 y pico que se están muriendo 95 ya tiene todos muertos ya la ganamos vamos, vamos, vamos si ganamos toda esta parte ya perdieron vale ya está en menos 14 infamia bajó bastante así que vamos a aprovechar eso después ok, ya estamos bajando un poquito las deudas vamos, vamos, vamos rompan todo puta lo que se tarda guardando partida pa a ver Benjamín a ver Benjamín media horita más acuérdense que estamos en directo todos los días en Twitch y luego hacemos los capítulos para YouTube de media hora para que tengan todos los días a la misma hora en el mismo canal ojo que acá estamos perdiendo vamos a poner uno en defensa ok secesión o me pregunto en dónde nosotros seguimos acá nosotros seguimos tratando de conquistar esto ¿quién se metió que tiene tanto ejército? dos sicilias y bengalá pero no tienen ejército como 749 de ejército bengalá bengalá tiene ejército bengalá ah, lo que pasa es bengalá bengalá es todo esto ala, pindonga ¿no te parece mucho, loco, bengalá? claro, es África yo no me di cuenta que se había metido todo África todo India, loco hagamos algo yo tengo dos ejércitos nada más ok y acá tenemos cinco flotas nada más no, estamos jodidos sigamos, sigamos ahí sigamos ahí estamos ganando vamos a romperle a todos los indios ok, ya está anexionado perfecto, perfecto eh, tengo mis dudas bengalá bengalá ¿qué nos interesa ahí? ok ¿y acá quién? bueno, Francia se va a pelear con todo el mundo ahí, no pasa nada y acá se levantó un par, ¿no? a ver, denme un segundo vamos a ver eso movilizamos ¿para dónde? ¿qué pasó acá? denme un segundo vamos a hacer arreglo de de barquitos que se me destrozaron todos vamos a pasar un tiempo acá ok vamos a arreglar toda la parte de ejército debería haber una letra para hacer esto ¿no? ¿cómo es? no, no se puede disolteemos todos los ejércitos ok otra cosa que voy a necesitar ya tenemos 97K pero no estamos construyendo nada vamos a construir venimos acá sacamos la pausa de construcción seguimos construyendo estamos haciendo todas las minas de oro esas las necesitamos sí o sí vamos a mandar a nuestro ejército más pequeño acá ¿es el único lugar donde tenemos guerra? creo que sí ok y ahora vemos de aprovechar estos 10 de infamia que tenemos yo creo que sí vamos a bueno todavía no se puede vamos a esperar qué quilombo me armó eso qué quilombo pero no estamos mal triple daña colonizado chat me da igual ok seguimos adelante como se pueda tenemos problemas con las mercancías sacamos 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 ok en bienes quedamos medios para el orden tenemos que hacer bastante ropa ok ahora me pongo con la ropa eh ¿por qué? ok vamos a venir a presupuesto vamos a bajar esto a la mitad esto le subimos y esto le bajamos va creo que estamos bien vamos a esperar un poquito a ver cómo avanza todo no creo que estemos mal no creo que estemos mal me encanta la burocracia pa a ver tenemos problemitas también con eh la policía nunca se hizo ¿no? a ver venimos acá leyes hospitales de la caridad vamos a pasar al servicio privado de a poco ok eh no se pueden levantar esos locos ¿qué pasó? bueno pero salimos bien parados ¿no? no salimos tan mal parados a las armas ¿cuánto me queda para pagarle a este huevón? 16 lucas ¿cuánto tiempo? a ver déjeme ver 17 lucas ah bueno 0 dice no lo sé ¿esto qué es? eh concedernos me va a restar 25 ok Inglaterra comenzamos a mejorar relaciones Brasil ¿qué onda? diplomacia es protectorado de Estados Unidos y si anexionamos súbditos se nos va a ir a 52 nadie se debería meter pero como nos vamos a 52 se va a meter medio mundo ¿es correcto? yo creo que lo que vamos a hacer es bajar esos 9 y después lo anexionamos a Argentina si anexionamos a Argentina yo creo que podemos avanzar mucho más rápido mucho más rápido pero claro anda a anexionado a Argentina ¿no? Austria-Hungría está teniendo problemitas ahí contra Inglaterra no lo veo tan mal ¿y esto es el ejército de dónde salieron? sacamos todo esto vamos a necesitar muchísimo ejército nuevo pero bueno todavía no vamos a crear sectores de la construcción en en Valencia ponerle unos cuantos así vamos construyendo más rápido vamos progresando me preocupa loco me preocupa tenemos 32 lucas de más y ya no estamos sacando la deuda hospitales de la caridad bueno guardando partida papucho necesitamos sí o sí dar vuelta a todo así que va a estar complicado ok nos fuimos al 40 más 34 lucas esto ¿cómo está el oro? reservas del oro perfecto ahora cuando siga subiendo esto empezamos a mejorar construcción y demás 34,2 33,9 y ahora empieza a bajar estamos en 24,5 PBI bajó por la guerra pero bueno ahora va a empezar a subir 33 3 no me vale pindonga ok ya terminó la tecnología ok 32 empieza a bajar en breve en 3 2 1 guardando partida ok empezamos a construir en 75 a 77 a 78 a 78 a construir a construir y vamos a necesitar varias cosas más empecemos empecemos de 78 va a pasar a a 81 vamos bien dale 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 que raro que no pueda ahora ok estamos construyendo loco estamos construyendo ya 83 como es esto eso no es esto es Inglaterra contra contra Estados Unidos Austria Occidental todo por Canadá a ver veamos lealtades lealtades ninguno quiere lealtad que raro que no no quieran ninguno quiere lealtades bueno matense ahora Estados Unidos e Inglaterra van a estar en guerra eso significa que nosotros podemos conquistar Argentina no pero para conquistar Argentina vamos a necesitar más ejército entonces para hacer ejército déjenme ver cómo hacemos para dando partida vamos a meter ahí millones de ejércitos 10 más y donde más en algún lugar que nunca se levante ponerle que acá ahí ok va vamos a empezar a hacer ejército déjenme ver déjenme ver dónde más podemos hacer qué pasa si hacemos por acá abajo uno ahí uno ahí uno ahí por ejemplo no lo sé va aceleramos pa aceleramos empezamos a hacer ejércitos cuerpos policiales 5 está completado ok ya no debería haber tantos problemas uff bueno yo calculaba que no iba a haber tantos problemas mucha policía mucha policía ok ok no estamos tan mal ahí empieza la guerra estados unidos inglaterra ahí va a tener en velo a francia también qué pasa si nosotros anexionamos súbdito se metería paraguay ok confirmamos y vamos a ver quién se mete acá acá se puede meter peter pan se puede meter juancito loro acá se puede meter cualquiera entonces vamos a hacer otro ejército chiquito ok confirmamos este a ver este este o este este lo movilizamos acá y este lo movilizamos acá ok tenemos 58 infamia qué significa eso agarrate que se viene se viene en todo recuperación se en alza no ok a ver tenemos 130 contra 15 veamos quién se mete necesitamos bajar infamia tenemos 57 de infamia veamos si cuando empiece la guerra filipinas se pone del lado de argentina ahí estamos en problemas necesitamos mandar ellos tienen cuánto de ejército ok necesitamos mandar el de 30 acá porque no van a llegar a tiempo ok necesitamos enlistar a todos los que se puedan ok el de 82 tiene que enlistar todo lo que se pueda me vale sacamos gente hasta de donde no se puede el de 82 va a tener que ascender a este loco 110 y les queda corto te digo acá tendríamos que contratar a alguien de fuerzas armadas por ahí y ascendemos al segundo va 170 pueden manejar vamos ahí se metió paraguay y acá está con jodido esto lo tendríamos que dividir este lo mandamos acá le mandamos con algunas personitas confirmamos ok el nuevo ejército what the fuck ah no que boludo este perdón eh tenemos que mandarlo con este y le mandamos unas personitas confirmamos y ahora sí eh como este lo sacamos la merda si ok eh vale no dale contrata uno me vale pindonga eh a este de 12 lo tenemos que mandar contra eh put me queda un lugar que no sé cuál es eh qué buena pregunta mandalo ahí y ahora vemos qué problema seguimos teniendo dinero eh veamos esto salario de militares lo vamos a aumentar un pelín aumentarlo del todo ok estamos cayendo en dinero pero no pasa nada esperemos a que los ejércitos lleguen en tiempo y forma estamos en 57 yo creo que no habría problema con esta guerra creo vamos a ver vamos a ver a menos a menos que se meta Brasil no Brasil no se puede meter Perú Bolivia se metió entonces acá lo que hay que hacer es reducir autonomía a Chile y reducimos autonomía Perú Bolivia ok nos fue a 71 y acá si se va a meter medio mundo deberíamos haber parado para antes de hacer eso argentina me colonizaba la Ocaña eso me da igual ok está llegando un ejército chiquito ahí nosotros tenemos que avanzar por acá y ganar todo esto y este tiene que hacer defensa o algo no lo sé es que me parece que estos 12 deberían venir acá ok estos 12 está bien está bien vamos así ahora vemos cuánto le queda a la guerra uff no van a llegar no no lo sé si van a llegar estos tienen que ir todo al ataque ok llegaron los otros a Filipinas no tengo idea están llegando están llegando ok son 33 contra 10 si ganamos Filipinas si ganamos Filipinas rápido ya podríamos contar con ese ejército del otro lado veamos tenemos 70 de infamia me parece una locura las armas ok acá tenemos menos 26 este pone en defensa ok el que tiene que avanzar es este eso sí o sí ok y este en cuanto queda este va a ganar ok va me gusta como va Filipinas Filipinas tenemos un 73 háganlos mierda ok por ahora vamos muy bien creo yo ojo acá que fondo mutualista vale eso me va a dar más dinerito ok es una guerra complicada muy larga muy larga acá tenemos un 90 vamos a empezar a ganar por ahí muy bien muy bien tenemos un 89 88 acá también estamos ganando acá estamos jodidos bien 69 de infamia bajando como estamos acá 97 vamos avancen avancen con todo pa yo creo que la tenemos bastante bien el único problema que le veo es la infamia el único problemita que le veo ok guardando partida pa esto está jodido está jodido vamos menos 32 ahí estamos perdiendo bastante pero estamos ganando por abajo vamos 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 92 93 94 vamos vamos si se puede tenemos que ganar primero filipinas yo creo que esto es esencial si ganamos todo esto ya ganamos que pasa de esto imperio imperio de japón evento de toledo bueno japóncito venga no tengo idea pero venga ok dale dale ganemos filipinas rápido mientras tanto consigamos terreno acá todo lo que se pueda ok 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 vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien tenemos que mejorar la infamia que está en capitulación filipinas eso significa que ya viene mi ejército de allá mi ejército que este es bastante bueno tiene que venir acá a romper el traste donde estamos perdiendo ok no vamos a hacer con argentina completa eso vamos a necesitar mucha infamia vamos 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 pero bueno los números van a mejorar falta una horita para el partido loco me cago en todo ok menos 7 pero está llegando mi ejército está tardando un poco mi ejército yo lo sé vamos a dar un revés a esto guardando partida se hace complicado eso dale estamos al 94% ahí 21 97 ya lo ganamos eh y por qué no sigue por ahí abajo no entiendo por qué no seguimos no no lo sé pero bueno mandemos a todos donde tienen que ir tengo cuántos ejércitos eran Chile ya cayó ok falta Argentina Perú Bolivia y ya lo tenemos me gusta me gusta y está viniendo en 34 ejércitos que dentro de todo los tiene son 30.000 personas que vienen acá se los van a comer vivo vivo se los van a comer capital británico Chile si Chile si Chile se ponen al lado de Gran Bretaña Bélgica si qué pasó ahí Bélgica con uff qué quilombo no revuelta capital británico uy 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 tienen problemitas eh problemitas en Inglaterra señores a ver Inglaterra yo te doy una mano esto que es Gran Bretaña a ver a ver a ver veamos esto lealtades yo te puedo dar una mano cuántos tiene yo te podría ofrecer apoyo eh pero si me das ¿no? entonces no te den una fucking apoyo jodete loco perdete si le podríamos dar un apoyo pero estamos con 67 de no 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 conviene a ver sigamos nosotros atacando acá ya está Argentina la porquería ya es España vamos a incorporar todos los estados que se puedan y eso nos va a dar un dolor de huevo así que cuidado con eso incorporamos todo y atacamos Perú Bolivia vamos nos quedamos con 67 de infamia que es mucho pero bajando y todavía estamos en guerra así que nadie se podría meter con nosotros un embargo vulcanización dinamarca está mejorando relaciones hay que bajar urgente la infamia hay que bajar urgente la infamia pero nos hicimos con una Argentina enorme ¿no? una España ahora que es fuck enorme enorme si tenemos estamos en rango 10 pero bueno mala suerte loco mala suerte esto este va a caer al toque ok tenemos un 97 para ganar Perú Bolivia desafiante y malas bueno vamos a cagarlo a piña la turba se acerca ok no sé cuánto va a aguantar Perú Bolivia pero tiene no tiene ejército ya ah y acá estamos luchando contra Paraguay también buenísimo van a morir dos tiene por un seguro médico privado no me jodas vamos muchachos vamos vamos nos quedan dos minutos de directito pero ya hicimos lo más difícil creo yo no entiendo por qué no cae Perú Bolivia está rompiendo mucho soberanamente los huevos hay Paraguay ok vamos destrozamos Paraguay se queda muy poquito ok ey cero guarda guarda necesitamos mandar por lo menos a este 34 acá ok va aceleramos no te colgues no te colgues con otra cosa señor ahí está qué pasó acá ok quieren qué quieren hospitales de la caridad que no jodan estamos sacando poder de a poco a la iglesia y eso joder aceleramos un pelín yo sé que ya deberíamos estar terminando les pido mil disculpas mañana tendrán un nuevo capítulo pero ya está la guerra con el Paraguay falta Perú Bolivia o sea que Paraguay si venimos a diplomacia tiene una tregua bueno no le pedimos nada a Paraguay al final no pasa nada pero nos hicimos con todo España le bajamos a Chile le bajamos a Perú Bolivia ya los podemos conquistar en la próxima no no es nada fácil hacer eso ley aplazada seguimos acá conquistando Perú Bolivia que no sé porque no sé da de baja ya Perú Bolivia loco o sea te conquiste todo para no tener ejército que vas a hacer que vas a hacer está perdiendo tiempo nada más quiere que yo pierda dinero no sé no sé no sé ok no sé cómo habrá quedado todo esto es un desastre va ok miren qué bonito todo amarillo pa España ok quién habrá hecho eso en otra en otras versiones del juego era más fácil hacer estas cosas en esta última versión se puso muy complicado por eso a mí me parece muy bien que lo que hicimos parece que es poco pero no es poco gente Andalucía vamos a poner unas cuantas de ropa ok 12 y vamos a subir el oro que estábamos haciendo este oro que ya casi lo estábamos terminando ok necesitamos ver cómo quedamos en dinero venimos a venimos a dinerito le bajamos a esto ok quedamos en más 30 vamos a hacer sectores de la construcción en Andalucía Oriental creo yo unos 2 o 4 ponele ok aceleramos un pelín este está bien ok ok muchachos yo creo que lo dejamos por acá eh hicimos avanzamos bastante más de lo que yo pensé que íbamos a poder avanzar eh y esto que quiere que solicita un grado mayor de autonomía Perú Bolivia rechazamos obviamente rechazamos recién lo acabamos de conquistar que nos jodan eh a Perú Bolivia después lo podemos llegar a conquistar y a Chile también eh lo que no entiendo es no podemos a ver podemos establecer intereses por acá quizás por acá por acá no lo sé ok y no entiendo por qué estamos en rango 10 el prestigio no pero después vamos muy bien loco eh estos no se van a levantar no no tienen un 50 nada más no se van a levantar tenemos 64 de infamia eso nos hace mierda nos hace pelota pero bueno vamos a darle un tiempo a que esto a que esto se vaya nivelando que nosotros podamos construir mucho más rápido porque estamos construyendo 99 pero la construcción entre el guardado de partida y demás como que le cuesta bastante avanzar no es algo que avance muy rápido que digamos entonces si hay que darle un tiempito que vaya poquito poquito acuérdense de darle like compartan también traten de ver los otros videos del canal porque sé que les encanta victoria 3 pero apoyen al canal mirando algún videito a ver si les gusta otra serie ya tenemos seguro médico perfecto no sé si podemos aprobar otra ley esta creo yo me vendría bien para la población porque tenemos 53k de desempleados que no son muchos la verdad no son demasiados acá todavía sigue apareciendo puntitos todos rotos muchachos lo dejamos por acá crítico agrarismo eso lo vamos a vamos a tener que hacer una pelea con el agrarismo si lo veo la pelea la vamos a tener que hacer porque ya me están rompiendo soberanamente o sea ya no quiero más que se levanten esos muchachos así que si hay que cagarlos bien a piñas y que más mejorar instituciones tendríamos que mejorar esto y el ministerio del interior ok ya con esas instituciones mejoradas que nos va a bajar la burocracia a lo loco ya podríamos definir que vamos un pelín mejor después en presupuesto lo veo bien lo veo bien no lo veo mal podríamos mejorarlo seguramente estamos mejorando relaciones con Inglaterra no sé si es bueno puede ser es el número uno siempre pero si ahora pierde para que lo estamos haciendo entonces dejamos de mejorar relaciones para tener acá esto sociedades por ok y tenemos una vez que ya necesito ir a comer agregamos uno nuevo que sea metales de castilla vendría bien ok muchachos lo dejamos por acá les dejo un abrazo enorme un saludo gigante muchas gracias a todos los que me siguieron hoy y los que lo ven en youtube síganme en twitch a ver si si pueden estar en algún video de twitch les dejo un abrazo enorme saludos gigantes nos vemos en la próxima y chao